Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Roldán. Y yo, Valentina Vélez. Y juntos los seguiremos acompañando en un recorrido por la zona occidental de nuestra arquidiocesis para su programa Al Día con la Iglesia. Hoy nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de Belén, sede de la Vicaría Episcopal de Occidente. En el parque principal del barrio Belén, se encuentra el templo dedicado a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Belén. Esta fue construida en 1814 con un estilo arquitectónico romano por el padre Ignacio Duque Salazar. La comunidad parroquial de Nuestra Señora de Belén acaba de despedir gratamente a quien fue su último párroco, nombrado Obispo Auxiliar del Arquidiocesis de Medellín, Monseñor Mauricio Vélez García. Los invitamos para que nos acompañen dentro de ocho días y juntos conozcamos nuestro Vicario Episcopal de Occidente, el padre Bernardo Colmenares. Y además conocer cómo fue su llegada desde Francia a esta comunidad y así estar al día con la Iglesia.